Como Miguel Agresot Rodríguez de 36 años fue identificado el hombre hallado muerto en el balneario Hurtado de Valledupar. El cuerpo registraba heridas con arma blanca. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal e inspeccionado por los forenses, quienes lograron identificarlo como Miguel Agresot Rodríguez de 36 años, natural de Cartagena Bolívar y sargento activo del Ejército Nacional. El cadáver fue hallado en estado de descomposición la tarde del lunes festivo 6 de agosto en aguas del río Guatapurí, cerca al puente colgante del balneario Hurtado. Las autoridades adelantan las investigaciones de este crimen, que se perpetró con arma blanca. 401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.